Don José Manuel Castillo vive de cerca el juicio contra los dos hombres que figuran como imputados sobre la muerte de seis personas en una finca ubicada en Llano Bonito de Buenos Aires. Este martes 9 de abril continuó el debate recibiendo testigos, entre ellos familiares de las víctimas. Don José habló con TV Sur Pérez Celedón sobre lo que significa para ellos el comienzo de este juicio. Para nosotros es un paso muy grande, de hecho desde la etapa preliminar, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Buenos Aires en la audiencia preliminar y se elevó a juicio la causa, para nosotros ya empezó, nos dio una impresión de que ya empieza a hacerse justicia, de que ya estamos llegando a la etapa que queríamos. Y desde ayer, digamos que inició la etapa de juicio, para nosotros ha sido así como muy duro, primeramente, muy duro, es como revivirlo todo. De hecho han habido aflorados sentimientos, lágrimas de todo, nos hemos unido mucho como familia. Y para nosotros significa que se acerca, por lo menos el hecho de darnos cuenta si verdaderamente hay injusticia en Costa Rica, si verdaderamente se juzga como tiene que ser a las personas. Dado que tenemos conocimiento de que existe mucha, mucha prueba contundente, que si los jueces la logran interpretar de manera objetiva, vamos a obtener un resultado de una sentencia condenatoria, que es lo que nosotros esperamos. Los hechos en Llano Bonito fueron en 2021. El juicio arrancó en abril de 2024, una espera de casi tres años para estas familias. Ha sido muy duro. Bueno, yo que tengo a mi señora, que es hermana de César, ¿verdad? Que es una de las víctimas. Bueno, nosotros tenemos tres víctimas en el asunto, porque César es Danielito, que era sobrino de mi señora, hijo de César. Y a Lina, que la queríamos como si fuera también una hermana, que era la esposa de César. Y yo que he estado de primera mano, de cerca en la situación, para nosotros ha sido sumamente doloroso. Yo he sabido lo que es todo este tiempo, una o dos veces a la semana ver a mi esposa levantarse llorando, triste, con pesadillas, con sueños. Soñarlos a ellos, de por otro, ver los estados de mis cuñadas, donde expresan tristeza, donde expresan dolor, porque la situación no ha sido fácil. Tengo noticia también, porque mis suegros viven acá en Pérez de León, y tengo noticia que ellos de pronto nada más se les escucha llorar en la noche. A los dos juntos llorando fuertes, desconsolados. No ha sido fácil, la situación no ha sido fácil, ni va a ser fácil. Por eso reitero que al menos si logramos tener una sentencia condenatoria, nos va a dar eso como una cierta satisfacción de que al menos las personas que han cometido este grave hecho reciban lo que merecen por lo menos en la justicia acá en Costa Rica. Don José, fue claro que el comienzo del debate es una esperanza de justicia, aunque también de momentos complejos. Para nosotros desde ayer ha sido, de hecho yo ahora estaba sentado acá, y cuando me percaté tuve que contenerme, hacerme fuerte, porque uno viene a dar fortaleza, a ayudarle a mi señor, a ayudarle a mis suegros, a ayudarle a mis cuñadas, a estar ahí dándoles fortaleza, ayudándolos, dándoles acompañamiento. Y de pronto cuando me percaté yo casi estaba llorando también, y las sensaciones son terribles, la familia está súper tensa. De hecho, mi señora en estos días, nosotros no vivimos acá, vivimos allá en Palma Norte, y ella se vino para acá, y ahí están ellos unidos, todos, en las casas ahí cerca. Y acá son lágrimas, acá son comentarios, se vuelve a vivir, en esta etapa justamente, prácticamente que ya uno ve a las personas y todo el asunto es muy impactante, y se reviven demasiadas cosas, y es muy fuerte, muy duro. Es imposible casi no re-victimizarse en estas condiciones, pero es parte del proceso y hay que pasarlo. En el caso de la masacre fueron cinco costarricenses y un estadounidense, los que perdieron la vida en aquel 17 de octubre de 2021. Estas juezas que están a cargo de este juicio, tienen una responsabilidad muy grande no solo con nosotros como familia, no solo con la familia de Steve, con la familia de Susan, con la familia de Willy, con la familia de César y Alina, con la familia del guarda, con la familia del otro señor, que también es parte de, ellos tienen una responsabilidad muy fuerte, es con Costa Rica. Yo lo dije y lo repito y lo sostengo, estas juezas tienen una responsabilidad muy fuerte y muy seria con Costa Rica, porque esta sentencia la está esperando todo Costa Rica, no solamente la estamos esperando nosotros. Y esta sentencia tiene que ser condenatoria, porque si se diera eventualmente una sentencia absolutoria sobre este tema, le estarían lanzando un mensaje muy fuerte a Costa Rica de inseguridad jurídica, de inseguridad social, de que hagamos y deshagamos, cometamos los crímenes, hagamos lo que queramos hacer, que vamos a estar libres porque ellos nos van a dejar libres. Entonces siento que la responsabilidad es muy grande y esa sentencia tiene que venir cargada de justicia, cargada de objetividad, pero más que todo de justicia, definitivamente la necesitamos. Y como les repito, no solamente nosotros como familia, esta sentencia condenatoria la necesita Costa Rica, para que se lance un mensaje muy claro a la delincuencia, a las personas que andan delinquiendo y haciendo las cosas mal, que en Costa Rica sí se hace justicia, que sí se hace cumplir la ley y que si las pruebas sí valen y que la ley sí vale y que el dolor de las víctimas también tiene un valor, el ser humano como tal tiene un valor y eso es lo que esperamos. En total son ocho casos de homicidio los que se ven en este debate que ya cumplió su segundo día.